Se trata del nombrado Juan Validez, quien fue atropellado por un neumático en el río Camus. El lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad de San Francisco de Macorís. No, él no me vio, yo me descuide, porque yo soy un hombre tan equivocado con esos aparatos, el día que tú te vas a joder, imagínate. ¿Y qué pasó entonces? No, cuando me dio, me metí abajo la goma, que frenó, que yo logré zapatearme porque yo me paré. Pero te pisó, te pasó por encima. No, no, ella no me pasó, ella nada más me dio y me agarró, porque si me pasa por encima me mata la goma de atrás. NTN, sus noticieros regionales, Robinson Polanco.